Hola, buenas tardes Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Miguel Ángel de la Cámara es técnico en radiología, además es experto en todos los temas de salud digital y está trabajando con el Observatorio de Salud Simbulos, cosa que es muy importante siempre, pero ahora tiene especial relevancia. Con Miguel de la Cámara queríamos hablar, ir un paso más de lo que nos dicen las noticias con todo este tema del coronavirus y hablar de cómo está influyendo la tecnología, si se está moviendo algún tipo de innovación para ser más ágiles y enfrentar la situación en la que estamos, porque claro, de repente parece que no tenemos materiales, parece que no tenemos medios para afrontar esta situación y esto nos está generando un miedo que, bueno, no sé, quizás existen otras cosas que desconocemos. Pues sí, la verdad, buenas tardes Amanda, saludos a tu audiencia. Está claro que hay una, tú has dicho una palabra muy clave que es la agilización de procesos de innovación que se está produciendo por todo el asunto este del coronavirus y esta pandemia, ¿no? Lo cierto es que hay escasez de recursos porque no estábamos preparados, no solamente España, sino ningún país estaba preparado y entonces hay una cultura maker que se llama de hacer cosas diferentes, producir ideas diferentes. Estamos, digamos, en un hackathon continuo de ideas, de búsqueda de soluciones de forma solidaria, de forma compartida en equipos de trabajo. Esto es innovación abierta que se respira en el aire, ¿no? En relación a la tecnología sanitaria, pues ha habido un cambio incluso además a nivel legislativo, que esa es una de las barreras que muchas veces producen el tema de la gestión del cambio y las situaciones. La resistencia al cambio muchas veces procede de la propia normativa, la regulación de las cosas. El sábado pasado, bueno, pues ya hubo un anuncio por parte de la Comisión Europea en el que se anulaban la regulación y la inscripción de nuevas patentes para producir equipos de protección individual, los famosos EPIs para los profesionales sanitarios. Por ejemplo, porque se necesita mayor producción y además incluso, no solamente mayor producción, sino incluso poder cambiar un poco en función de las necesidades que tenemos. Esto es agilizar la situación, ¿no? Y la normativa ha permitido estas cosas. Mira, os voy a contar un ejemplo súper simple, que es ese. En Sanidad tenemos una especie de estas mascarillas faciales, que se llaman, que se colocan así, que no son estas, realmente son otras. Pero parecidas a estas, se están haciendo en un hashtag que podéis encontrar en redes sociales, sobre todo en Twitter, que es Coronavirus Maker. Bueno, pues fijaros, sí, sí. ¿Qué es lo que está pasando? Es que parecidas al funcionamiento de unas mascarillas faciales, que probablemente sean más costosas de las que había antes, de las que ya estaban en el mercado, con su patente, con su regulación, con su marcado, con su homologación. La Comisión Europea, el Gobierno de España, por supuesto, pues dijo el sábado, señores, necesitamos más cosas. A partir de ahora, dada la situación tan especial de las características que tenemos, se anula el tema este. Es decir, tenéis que cumplir las especificaciones técnicas que ya las publicamos, están publicadas, tenéis que cumplirlas, pero no hace falta registrarlas, para poder entregarlas como material necesario para los profesionales sanitarios, para los ámbitos sociosanitarios. Incluso, no olvidemos que no solamente sanitarios, sino el mundo social, de la atención social, también está necesitando, pues, batas, guantes, mascarillas, este tipo de cosas, gorros sanitarios. Y esto es tan fácil como, fijaros, esta mascarilla facial, esta pantalla facial, está hecha con vinilo, esto es un papel de vinilo, de estos de papelería. Esto es una única pieza, hay diferentes formas, pero esta mascarilla se ha hecho en una empresa que se llama Signova 3D, tengo que decirlo porque son los que me lo han dado, está aquí en Linares, de donde yo estoy ahora mismo, y hay diferentes modelos. Bueno, este modelo es de una usura pieza, se ha hecho con impresoras 3D, está hecha en almitón de maíz, o sea, en material sintetizado de forma natural, y además biodegradable. Con lo cual, ya se sabe que no va a tener problemas dermatologísticamente hablando. Y esto es una gomilla, una gomilla de coser, de costura, ¿no? Que lo que hace es que la misma función es que otras máscaras que existen en laboratorios científicos o parecidas, para hacer la misma función, en laboratorios, en unidades de infecciosos, en unidades de cuidados críticos, cuando hay problemas de posible contagio, pues ya está, ya se ha hecho. ¿Vale? Y nos está sirviendo a los sanitarios. El coste de esto es de entre 25 y 30 céntimos de euro, esta pieza. ¿Y qué es lo que está produciendo? Pues que esa apertura de la regulación está produciendo un cambio terrible. Otro cambio que se está produciendo, fijaros, ¿cuántas veces hemos tenido problemas en el mundo de la salud digital para pedir la apertura de esa regulación, ¿no? Las aplicaciones móviles, el uso de los datos privados, cosas que es verdad, que hay que regularlas, que tienen que estar en un ecosistema de seguridad, pero ahora mismo están llamando, no digo que todos, pero hay muchos sitios donde se ha olvidado este tema y te llaman por WhatsApp y te avisan por WhatsApp y están localizando, tú has dado los datos, y gente que ha llamado por teléfono desde al centro de salud y le ha dicho, mira, que yo tengo un posible caso de coronavirus, te llaman, te indagan los síntomas. Vale, de acuerdo, te haremos el control, control que se hace cada 24 horas. ¿Tú has firmado algún documento para acceder los datos del teléfono para que te llamen para ese proceso asistencial? No lo has firmado. Es decir, está habiendo cambios, con lo cual creo que, en cierto modo, esto nos está enseñando que la gestión del cambio, que está condicionada por exceso, por la regulación, por las normativas, eso es un problema, eso es un problema. Y como hablaba con algunos compañeros, José Miguel Cacho, que también es otro compañero que está en el mundo de la salud digital, está ingeniero informático, hablamos de que esto es amor en tiempos de guerra. Así de claro. Estamos generando cosas diferentes, estamos produciendo cosas diferentes en una situación de guerra. Entiéndase, esto es una pandemia, es un combate abierto, es un combate abierto contra un virus que produce una enfermedad y una serie de patologías, incrementa otras patologías. Esto es amor en tiempos de guerra. La cultura maker, la gestión del cambio, siempre se ha dicho que la gestión del cambio del instituto es un asunto de querer y de voluntad, muchas veces. Y ahora ahí la voluntad se esparce por todos lados, ¿no? Asimismo es, nos damos cuenta que muchas veces el problema son las barreras personales. Sí, bueno, también es verdad, las barreras personales también son influyentes, la verdad, porque, mira, al ser humano, a las personas, nos gusta seguir unas pautas, unas líneas, porque ahí es donde se encuentra la mayor seguridad y la mayor fiabilidad. Nos encanta el protocolo, y el protocolo forma parte de la base de hacer las cosas bien. Los protocolos determinan la calidad de hacer las cosas, determinan la excelencia, determinan el propósito de los objetivos, por supuesto, eso está bien, pero cuando tú te ciñes demasiado al protocolo y no piensas que las cosas pueden cambiar modificando los protocolos, incluyendo otros conocimientos, entonces estaríamos prácticamente en la edad media, ¿no? Los protocolos de la edad media eran no toquen los libros, no aprendan más, ¿no? Y entonces, claro, es verdad, y ese no aprendan más, hacía que la gente se sienta segura, porque, cuidado, que no estoy haciendo una crítica a la Iglesia Católica ni nada, pero la verdad es que la gente se sentía bien cuando alguien, desde un púlpito, te contaba una historia y tú te sentías bien, ¿vale? Bien, pues, esto ha ido cambiando relativamente con la civilización, con la incorporación del conocimiento y con la incorporación de gente atrevida que piensa que se puede modificar un poquito la cosa para generar otro tipo de ecosistemas de cambio. Claro, porque en estos procesos, precisamente, una de las cosas que necesitamos las personas son certezas. Estamos constantemente mirando los medios porque lo que estamos buscando es información que nos dé seguridad y de ahí un poco lo que dice, es decir, nos agarramos a aquello que nos da tranquilidad, que eso es lo que vamos buscando. Antiguamente existían unos stakeholders, como le llamamos en gestión del cambio, y ahora son ustedes, son el personal que está en el mundo sanitario que es el que realmente nos da la tranquilidad y cuando les escuchamos a ustedes es cuando vemos que hay más allá. Es decir, que se están haciendo muchas más cosas, que no estamos paralizados, que no estamos como desangelados, sino que realmente lo que estamos trabajando es a marcha forzada. El hombre tiene estas características, al final, ¿verdad? Parece que cuando vienen las situaciones difíciles es cuando damos lo mejor que tenemos y también lo estamos viendo porque toda esta inversión que estabas contando incluso hablabas de una inversión solidaria. O sea, de gente que lo está haciendo para que, bueno, cuanto antes termine esta situación, ¿no? Y además, mira, algo que se está produciendo en el mundo de los hospitales, en el mundo, bueno, de la atención sanitaria global, está habiendo una gran saturación y es que el cambio no es posible sin una saturación. Es así, es decir, tienes que recoger información, mezclarla, darle confianza, recibir feedback continuamente y analizar la situación. Entonces, cuando esa saturación se produce, es verdad que se necesitan también alguna serie de situaciones creativas para cual salir la idea, ¿no? Y esto es así. Yo te digo que hablando con compañeros del mundo sanitario, con médicos especialistas de epidemiología, de cualquier unidad que está saturada de actividad asistencial, otra de las saturaciones que está viviendo es la saturación mental por decir, ostras, esto nos puede ganar. Y si nos puede ganar, aquí hay que hacer cosas diferentes a lo que estamos haciendo. independientemente de que si nos faltan recursos, si están llegando los recursos, independientemente de la situación emocional que tú estás viendo también en la información continua del incremento, de la curva de casos y todas estas cosas, ¿no? Es decir, está habiendo una saturación. Bueno, pues gracias a esa saturación está habiendo gente que está diciendo, señores, esto, hay gente que tiene la capacidad dentro de esta gestión del cambio, es decir, ya desarrolla, es decir, ostras, señores, este dato no lo hemos tenido en cuenta. ¿Qué os parece si vamos a hacer pruebas? Porque continuamente se están haciendo pruebas. Por esto, la saturación de la información está produciendo cambios continuamente. Están habiendo cambios que hace diez días no se estaban haciendo unas cosas en la unidad de cuidado intensiva que hoy se están haciendo y en otros sitios, en otros hospitales y además te das cuenta cuando tú observas en redes sociales, por ejemplo, en Twitter, estás observando cómo se adopta la información de forma útil. Eso puede ocurrir perfectamente en una organización. En una organización cuando le están provocando generar el cambio hay gente que probablemente o no se fíe de los líderes del cambio o es resistente al cambio y entonces se subleva contra los liderazgos, desconfía de los liderazgos y tira por la otra situación que es la información que puede bloquear precisamente el cambio que te está obligando. Esto es un ecosistema de cambio brutal para analizarlo desde el punto de vista sociológico, psicológico, lo que tú quieras. Y ya si hablamos de los bulos en redes sociales ya ni te cuento. En WhatsApp y esto es una pasada. Yo he llegado a días que he estado verdaderamente saturado porque dices yo no puedo ser Don Quijote contra todo este tema y entonces también tiras por la parte intentas enseñar a la gente no a no compartir sino al efecto que produce el compartir esa información. Sí, que ese es un tema también súper interesante. Miguel Ángel, tú qué sabes de esto, dinos una frase con la que nos tenemos que quedar para bueno, frente a esta situación. Hay muchas cosas que lo definen pero no se me ocurre ahora mismo, me pillas ahí pero mira, yo el otro día hablando con gente de la familia preocupados por esta situación y tal digo mira yo confío mucho ah bueno sí, ya me acuerdo publiqué mi Facebook creo que es un buen ejemplo publiqué mi Facebook que claro como estamos en casa haciendo reordenamiento de cosas ¿no? tenemos tiempo para ver esto me encontré un reloj que me regaló mi padre cuando yo tenía ocho años y algo de pequeño ¿no? de estos tipos de reloj que no se regalan a los ocho años ese reloj valía me recuerdo fue mi primer reloj costaba dos mil pesetas tenía día día y hora no tenía nada más y tenía un botón de luz bueno, hoy en día no se fabrica en ese reloj y además no valen dos mil pesetas por supuesto bueno pues la cuestión está en que cuando tú te das cuenta la capacidad de iniciativa que hay el cambio que está produciendo yo confío en la investigación y en la innovación biomédica porque no solamente se le va a ganar al coronavirus sino que además vamos a mejorar cosas dentro de la salud poblacional estoy totalmente convencido la ciencia y la tecnología van a dar incluso otro salto en este sentido vamos a tener como es una batalla vamos a tener lamentablemente víctimas yo no sé si va a ser una víctima espero que no tener todo el cuidado del mundo con mi familia vamos a tener víctimas es verdad en los grandes cambios se producen estas cosas pero no es una guerra entre naciones que es lo bueno pero yo creo que la ciencia y la tecnología va a dar un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la salud poblacional estoy convencidísimo muchísimas gracias de verdad muchas gracias por esa frase porque la verdad es que es estupenda efectivamente ganaremos esta batalla y además no solo ganarla sino que nos mejorará y nos hará mejores con lo cual eso también es un mensaje positivo y en fin muchísimas gracias una vez más vamos a poner todas tus redes si no te importa y si me das permiso porque me dan tantos vídeos siempre eres tan didáctico y así también la gente sabe a dónde recurrir cuando realmente tenga una duda pues que recurra a profesionales como tú que son los que realmente soy uno más soy uno más sí uno más pero es verdad que de los conocidos de las caras conocidas que sabemos que nos va a informar bien y eso ahora es muy importante gracias Amanda muchas gracias muy amable muchísimas gracias estamos en contacto gracias